Hola, un saludo, les habla Joel Campbell y quiero comentarles que estoy muy contento porque próximamente voy a iniciar un proyecto con la Universidad de San Marcos y mi empresa, Wolf Tour Corporation, sobre la búsqueda de nuevos talentos para el estudio. Decidimos ayudar a toda esa gente que tiene muchísimas ganas de prosperar, de seguir con sus estudios, de ser profesionales, independientemente sean hombres o mujeres, lo importante es esas ganas de estudiar, así que la Universidad de San Marcos y Joel Campbell andan en busca de esas personas. Para esta selección vamos a donar 7 becas completas de manera virtual. Para ser uno de los 7 seleccionados tienes que dejar un video de menos de 5 minutos explicándonos por qué quieres y deseas tanto esta beca en este link que está aquí abajo. Un saludo. Gracias por ver el video.